¿No? Con un cerrojito ahí, que durante dos años nunca supimos lo que traía adentro. Pero él contaba historias de todo lo que llevaba ahí adentro, que el padre traía cosas del extranjero, que tenía armas, bueno, qué sé yo la cantidad de cosas que contaba, ¿no? El gordo se pone a jugar, juega al arco, deja la valija, cuando cambiamos de arco la valija quedó. Y esa fue la oportunidad. Paramos el partido y fuimos corriendo atrás de la valija, agarramos la valija y se la abrimos. Y no había nada. Y ahí nos damos cuenta que durante dos años nunca tuvo nada el gordo. Todo invento, todo imaginado, brillante. Jorge se destacaba por su gran sentido del humor, pero también por su exceso de peso, que cada vez era más importante. El gordo, como ya todos lo llamaban, inició entonces una lucha que nunca terminaría, la lucha contra la balanza. Yo me encontré con mucha gente que me decía que tu padre era depresivo, sufría mucho por el tema de la hiperobesidad, sufría muchas cosas. O sea, es como que hay esa dualidad, ¿no? Un poco la persona exitosa, querida, pero por otra parte, una persona que tenía que llevar su hiperobesidad. Todos tenemos una parte que nos va bien y una parte que nos va mal. Lo cargaba alguno de las giladas, que no eran amigos de él, que eran conocidos, y por ahí lo tenían de punto, pero eran los menos, eran los menos. Porque el tipo que lo quería y se consideraba amigo de él, no era para cargarlo. No, qué esperanza. Si al gordo lo cargabas, el gordo no reaccionaba. Al contrario, te acompañaba en la broma, fúmate y la diluía. No era el tipo que se ponía de contra y se escondía. Al contrario. Por eso te digo que con lo del físico, él aprovechó fenómenos. Porque él no escondió el físico, al contrario. Nunca lo acomplejó. Supo convivir y sacar provecho de su característica física. Yo pienso que la obesidad, clave, 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 clave. Habría que, por ahí, si no hubiera sido obeso, no hubiera llegado a ser una estrella. Andás a ver. O sea, creo que fue la causa de su gran sufrimiento y la causa de su gran éxito. Con la llegada de la adolescencia, Jorge comenzó a probar diferentes dietas, pero estas nunca dieron buenos resultados. Él quería salir y conocer chicas como sus amigos, pero se sentía marginado por su sobrepeso. En pocos lados lo invitaban a él. A veces por medio de la gordura, o qué sé yo. A las chicas, a las chicas fifí de allá de la veranera no les caía bien él. No les caía muy en gracia. Él tenía que entrar por la puerta de atrás a un baile. Era un tipo muy enamoradizo. Tenía carisma, era un tipo entrador. Lo quería todo el mundo. A pesar de las bromas y todo. Sobre todo la gente grande. Lo recuerdo una vez yendo a la peluquería de Racing, con una foto de un actor que tuvo su momento relativo. Entonces le entregó la foto al peluquero y le dijo, córteme como esto. Nada que ver él físicamente con... Pero él quería parecerse a él. Aunque trabajaba desde los 10 años para ayudar a su familia, la falta de dinero también condicionaba su vida. El gordo, como nunca tenía un mango, pero nunca pagaba en ningún lado, a veces entrábamos todos al cine y nosotros lo cargábamos porque el gordo se quedaba afuera. Pero el gordo se chamullaba a los boleteros y entraba. Jorge no tenía plata. Entonces, por ejemplo, iba a una cena, estaban cenando, y él, por haber hecho las monedillas, pensaba que no tenía que pagar. Medio como que lo tenían de lado. ¿Entendés? Cuando él empezó a hacer figura y estos que lo dejaron de lado fueron a verlo al teatro, Jorge no lo recibía. Él siempre tuvo miedo de no tener guita. Pero pasó como todos nosotros. El gordo nació pobre. Fue muy pobre siempre. Él vino de una situación económica muy jodida. Entonces, viste, cuando una persona logra zafar y logra salvarse, y escapa de la miseria, corre, 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 escapando de la miseria y amarroca y acapara guita. Y sos un gordito forro sin un mango. Y de un día para el otro sos una estrella, rodeado de minas, rodeado de guita. Y eso te hace un clic, que si no lo sabés manejar, te hace mierda. A pesar de sus limitaciones, desde muy joven, Jorge comenzó a vivir una intensa vida nocturna, donde el humor, la música y los amigos eran protagonistas. Ser amigo del gordo era quedar en ridículo en cualquier momento. Ir a comer a una pizzería, y estar terminando de comer, y decía, bueno, tocate y fuga. No, gordo, sí, sí, no tengo un mango. No, gordo, vos dijiste que tenías guita. Sí, sí, yo dije, pero no tengo un mango. En serio no tenés un mango, no. Y nosotros vinimos por vos, porque vos dijiste que tenías un mango. O sea que estar al lado del gordo, había que bancársela. Había que bancársela. Era bravo. Siempre fue medio con farrón. Pero después, cuando entró ganas plata, ¿y quién lo va a parar? Porque siempre estaba al límite de la trompada del gordo. El gordo estaba al límite de cualquier despelote. En un baile de carnaval en el Racing Club de Avellaneda, Jorge conoció a Olga, la mujer que pese a todo, lo acompañaría el resto de su vida. Olga era una chica hermosísima. En esa época le comparábamos la belleza con la de Doris Day. Y ahí sí que la ganó con la simpatía, ¿viste? Era muy entrador, Jorge era muy parlanchín, ¿eh? Fue un hallazgo para Porcel. No fue una nota de cordura. Ya luego, cuando la vida lo obligó a ser un personaje de excepción. Olga le bancaba el show en los tranvías, que esa era la difícil. Porque el gordo te hablaba y te hablaba fuerte. Te hablaba para que escuchara los de adelante y los de atrás. Pero no el asiento de adelante y asiento de atrás. No, el que manejaba y le cobraba los boletos. Había que mojarse el lugar, gordo. La compadezco, pobre. A finales de la década del 50, Jorge Porcel vivía una vida tranquila junto a su novia y sus amigos. Pero también soñaba con ocupar un lugar en el mundo del espectáculo. Y esos sueños pronto se harían realidad. Tuvo como objetivo ser un gran artista y dedicaba todas sus horas a esa meta que se había fijado. Él hizo lo imposible para que lo conocieran, ¿eh? Él tuvo el mérito de mostrarse y aprovechar todas las posibilidades. Era un tipo que estaba siempre buscando una salida que pudiera ser diferente de todos los demás. Porque lo que necesitaba era que lo aplaudieran. Yo buscaba el aplauso siempre. Y lo conseguía porque era difícil no reírte con el gordo. Una noche estaba cenando en un restaurante donde también se encontraba Juan Carlos Mareco. Esa era una oportunidad que Jorge no podía dejar pasar. Rompió el pudor y vino y me dijo, Mareco Pinochet, le digo, sí. Si yo soy de acá, soy de Avellaneda y me gustaría mucho que usted me pusiera en el show suyo para trabajar. Y le digo, ¿cómo es tu nombre? Jorge, Jorge Porcelo. Y ha sido unas invitaciones, pero no buenas, sensacionales. Y estuvieron como uno de pico escuchándolo a Jorge con todas sus invitaciones y todas. Él dijo, este muchacho a corto plazo es figura. Este es un fenómeno, dijo Mareco. Fui al teléfono y lo llamé a Adelford. Y le digo, mira, acá hay un tipo, acá estoy en Barraca, que es una maravilla, como imite, es una cosa barba. Pues está seguro. Le digo, ¿alguna vez te recomendé a alguien? No. Y le digo, ¿cuándo podría debutar? Sí, el domingo. ¿Qué? Y el domingo debutó. Rápidamente, Jorge fue contratado para trabajar en el programa de radio número uno de la Argentina, la revista Dislocada. En 1959, Delford trasladó su éxito a la televisión y Jorge inició el camino que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más importantes del país. Su gran objetivo era triunfar artísticamente y no quería dejar pasar ninguna oportunidad. Entonces, dedicó 24 horas al éxito artístico. Si él se hubiera esperado que los vinieran a buscar o que le dieran posibilidad, no lo hubiera logrado. Si tenía que ir a un punto y antes pasar por tres o cuatro puntos, como podíamos pasar todos nosotros, el gordo iba derecho. No, 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 en eso era específico. Y eso fue lo que le abrevió Caminos y que lo iba a llegar a donde llegó. El gordo siempre lo dijo. Yo voy a llegar. Con la llegada del éxito comenzó a disfrutar de la vida con la que soñó, pero sus problemas de sobrepeso se fueron acrecentando. Estaba bastante gastado su gordo. Tenía éxito profesional, tenía éxito personal, la gente lo quería. Tenía éxito con el sexo opuesto. Tenía éxito todos los éxitos. Entonces, y si además no tenés dolores, ¿por qué vas a adelgazar? Porque a medida que el gordo iba creciendo en volumen, aparentaba ser machistoso. Porque Delford lo disfrazaba, lo ponía de bombero o de gaucho con unas boliaduras colgadas. ¿Viste? Y bueno, y después no se cuidó. Después se fue. Se mandía. A veces decía, no, para vos es un negocio estar gordo. Él decía, no, porque si fuera así, todos los gordos serían capocómicos. No es el caso, ¿no? Él era porcel porque era porcel. Y mi papá es una persona con la gran cruz de la hiperobesidad, que sin embargo alcanzó una fama enorme. A pesar de que Jorge era un mujeriego empedernido, Olga, su primera novia, aún estaba a su lado. Y en 1963, la pareja finalmente se casó. Un casamiento que inicio después de casi cinco años de novia. Estaba nervioso, estaba emocionado. Estaba emocionado. Al año siguiente, Jorge firmó un contrato para protagonizar los sueños del gordo porcel. En muy poco tiempo había conseguido un lugar destacado en la televisión. Y Daniel Castell me dice, me interesa este gordito porcel. Era gordito. Se lo decía el gordo porcel y pesaba noventa y pico, noventa y cinco kilos. Era un cajetillita. Y me dice, ¿se anima a conseguirme? No, sí, claro. Yo pensé que era para la operación Jajá. Y entonces yo tenía un Fiat 600. Estaba orgulloso con mi coche que había comprado. Iba por la calle y pensaba que creía que me miraba como si anduviera en un cadillac convertible. Y me fui a la puerta de la radio, él trabajaba en Adelfo, no, aparte del elenco de la dislocada de Adelfo. Estaba en la vieja radio espléndida de la calle Uruguay. Y esperé hasta que salían ahí. Y lo chisté, vino, se asomó. Le dije, porcel, yo soy Gerardo Sofón. Le dije, ah, ¿cómo te va? Tengo que hablar con vos, subí. Bueno, subió, el Fiat hizo, ¡ay! Pese a la charla, Jorge Porcel fue contratado para otro programa. Con el dinero de ese contrato, empieza a hacer planes para comprarse un departamento y un auto. Poco tiempo después llegaría un gran éxito, Operación Jajá. Ahí nos juntamos con Porcel, con Olmedo y Altavista. Y destaco estos tres porque creo en cualquier orden en que los nombres. Altavista, Olmedo, Porcel, Porcel, Olmedo, Altavista. Fueron los tres más grandes cómicos del final del siglo. Porcel era un cómico muy inteligente, muy rápido. Era un gran improvisador. Operación Jajá dio origen a otros ciclos muy exitosos como La peluquería de Fidel y Polémica en el bar. Y significó un suceso sin precedente en la televisión argentina. Allí Porcel conoció a quien luego se convertiría en su compañero inseparable, Alberto Olmedo. Había entre ellos una simbiosis muy especial profesionalmente, ¿no? Que les permitió hacer todo lo que hicieron juntos, que fue maravilloso. Pero se creían mucho. Se creían... Era muy compinche, ¿no? Quizás los más compinches entre sí y de todo el enenco eran el negro y el gordo. Yo creo que eran compañeros de trabajo, pero no creo que sean muy amigos con él. Porcel atravesaba un excelente momento profesional, pero su vida privada continuaba siendo muy desordenada. Aunque seguía casado con Olga, a comienzos de la década del 70 inició una relación con Norma de Mauricio, de la cual nació en 1971 su único hijo, Jorge II Porcel. Cuando entro a la pizzería estaba Jorge con Olmedo, comiendo pizza. Y bueno, los saludo. Ya nos conocíamos, nunca nos habíamos hablado, pero de ir al canal, porque yo con las pelucas me enviaban del trabajo a Canal 13, Canal 9. Así que de vista, además, nos conocíamos. Y hoy hablo con mamá. El teléfono estaba contra la pared, así que bueno, le dije a mamá a todos los... Le avisé. Cuelgo, me doy vuelta y me encuentro con él pegado a mí mirándome. No supe qué hacer. Y me dice, disculpe señorita, no lo tome a mal, pero sería tan amable de darme su teléfono. Me encantaría que nos encontráramos. No salimos ese mismo día, salimos al otro día. Empezamos a hablar de nuestras cosas, le gustaba la pintura. Le dije, hablamos de mi trabajo, de que yo había estudiado en Bellas Artes. De hecho, que se interesaba mucho por el arte en general. Me volvió a llamar y ahí ya enganchamos. Ahí ya fue el destino. Fue el destino. El padre es el papá de Jorjito. Y es el hombre que me mantuvo. Que no lo dejé de amar nunca. Por encima de todo. Sé que se portó muy bien con su hijo cuando tuvo que hacerlo. Primero, haberlo reconocido, darle su apellido. Y durante los años que la ley obligó, mantuvo a ese hijo con lo que le exigía la ley. En 1973, Porcel protagonizó su primera película junto a Alberto Olmedo, Los Caballeros de la Cama Redonda. Inmediatamente la pareja se convirtió en la más exitosa y popular del cine argentino. Porcel y Olmedo significaron, sobre todo en cine, una pareja casi indestructible e imbatible. Porque las películas de ellos eran un éxito seguro. El gordo hablaba todo el tiempo. Y él contaba todo el tiempo historias y cosas. Y no paraba y no paraba. Y se hacía reír. Quiero decir, había una diferencia muy grande entre una personalidad y otra. Trabajar con Jorge Porcel era pasarlo bien realmente. Porque era muy jocoso, era muy de contar anécdotas. Era uno de esos capocómicos que no era introvertido. O sea, él siempre estaba de buen humor. Excepto cuando le faltaba la comida, ¿no? Pero siempre estaba de buen humor. Yo creo que formaron una de las parejas más sólidas que hubo en el humor. Sobre todo de los últimos 20 años. Jorge Porcel había logrado convertirse en uno de los capocómicos más importantes de Latinoamérica. Pero su fuerte personalidad y los constantes problemas que tenía con sus compañeros de elenco también lo transformaron en uno de los más polémicos. Porcel me enojé un poco. Porque yo no tengo por ser un pedazo de carne en el escenario donde el cómico se apoye en mi cuerpo para hacer reír. Porque es que utiliza recursos actorales para hacer reír, no mi cuerpo. Y te digo, conocí a un Porcel conectado con el equipo, chispeante, siempre dinámico. Bueno, muy afectuoso, muy cariñoso. Yo tenía mucho miedo de salir detrás de escena, viste, al set, a hacer lo mío. Y él casi me iba a buscar, por poco me sacaba de la mano. Y siempre me tranquilizaba y siempre era muy cariñoso. Muy profesional, siempre, por supuesto. Muy conocedor de su trabajo, es obvio más que obvio. En 1977, un nuevo escándalo se desató en la vida de Jorge Porcel. Cuando se hizo público el romance que mantenía con una joven actriz en ascenso, Carmen Barbieri. Él tenía 41 años y estaba casado. Ella recién había cumplido los 21. El gran amor de su vio fue Carmen Barbieri. No, ahí se enamoró en serio, no estaba perdido. Estaba loco, estaba loco, estaba loco, 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 loco. Ella lo buscó, digamos. Ella dice que le mandaba sándwiches de milares, sándwiches de arcambarín y demás. Y eso le afectó mucho la salud del papá de Carmen Barbieri. Fue a buscarlo a Porcel. No le gustó nada, con una de sevillano, con un cuchillo, porque se disgustó mucho. Tras la pausa, en Protagonistas Únicos, Jorge Porcel, el homenaje. En Protagonistas Únicos, Jorge Porcel, el homenaje. Jorge Porcel había logrado alcanzar muchos de los objetivos que se propuso cuando solo era un chico humilde que soñaba con ser famoso. Tenía dinero, éxito, un lugar de privilegio en el espectáculo argentino. Pero también llevaba una vertiginosa vida nocturna, plagada de excesos y escandalosos romances. Ha sido muy mujeriego, ha sido muy mujeriego. En el ambiente se lo conoce como un tipo muy mujeriego. Jorge Porcel tenía, a pesar de su gordura, mucho éxito con las mujeres. Muchas mujeres famosas han tenido algo con él. No voy a dar los nombres, pero sí, de verdad, era un gran seductor porque era muy simpático y porque era un comprador con esta cosa de que se las ganaba a las mujeres, ¿no? Era un gran seductor, era decirle piropos, decirle cosas lindas. O no, decirle cosas fuertes, pero graciosas. Yo creo que es más que peropador enamoradizo. Sí, el gordo, tenía éxito con las mujeres. De alguna manera seducía llevándolas en un buen auto, en un Mercedes que tenía él. Él las alcanzaba hasta la casa, entonces ponía un cassette donde tenía grabado una música y él cantaba a capela. Entonces, una transinatra o eso, y eso parece que, no, estoy tan solo, qué sé yo. Y así, es como que ligaba. Parece que hablaba muy bien del señor. Una de sus relaciones más escandalosas fue la que mantuvo con la actriz Lisa Albinoni. Primero empezó con una amistad y hubo siempre una admiración hacia él. Y después, bueno, llegamos a tener una historia como pareja. Él era muy compañero, muy simpático, muy agradable, muy culto. Teníamos muchas cosas en común. Todo lo que era el arte, la pintura. Amaba la pintura, la escultura. La verdad que me daba clases. Bueno, yo qué te puedo decir. Es un ser que yo durante muchos años me guardé ese secreto, pero fue el amor de mi vida. Y fue el hombre más importante que hubo en mi vida, que me marcó, me ayudó, me guió, me hizo estudiar. Y bueno, al que le debo muchas cosas. Él lo va a extrañar. Lo vamos a extrañar. Aunque le gustaba vivir con la libertad de un hombre soltero, Jorge aún seguía casado con Olga, su primera novia. En 1983, la pareja decidió adoptar a una niña de tres años llamada María Sol. A esa pareja le venía bien una criatura. Y le vino bien. Y él estaba, pero fascinado. Pero maravillado con esa nena. Yo creo que esa nena es todo para él. Es la luz de sus ojos. A mediados de la década del 80, Jorge Porcel continuaba desarrollando su exitosa carrera en el cine, en teatro y la televisión. Su estilo zafado, lleno de doble sentido y triples intenciones, aún despertaba la atención del público, que lo seguía a pesar del paso del tiempo. Era un cómico muy inteligente. Tenía absoluta noción de lo que hacía y de cómo administrar todos los recursos que tenía, incluso su cuerpo. El Gordo era un tipo muy carismático. Era un tipo que él no le costaba mucho representar, aunque él siempre decía que el éxito de él era su gordura. Pero yo creo que no era tan así. Yo creo que era parte de su gordura. El Gordo cantaba muy bien, decía muy bien, tenía mucha sensibilidad. Cuando él quería entrar en el corazón de alguien, lo sabía hacer muy bien. Y era muy espontáneo. En 1987, Jorge debutó con Las Gatitas y Ratones de Porcel. El ciclo rápidamente se transformó en un suceso y dio origen a uno de los dúos más populares del humor argentino, La Tota y La Porota. Era divertido. Nos reíamos mucho. Nos componíamos de risa. Estamos un día bromeando. Y viene Javier Portales. Entonces, esa cosa de, ¿qué tal, señoras? ¿Cómo les va? Y el gordo dijo una burrada. No sé qué. Y usted, bueno, mire, yo vengo a ver los artistas de cerca. Yo los saco a usted. Pero usted es más gordo personalmente que en la televisión. Así personalmente es un chancho. Y entonces, un productor estaba escuchando. Pero nosotros no sabíamos, porque había oficinitas. Y dice, ¿no les gustaría hacer ese programa? Hacer dos señoras, dos vecinas. Y yo le digo, sí, pero sí que no nos escriban. Y la gracia de esos personajes era que nunca tuvimos letra. Siempre era todo inventado. Por eso salía tan fresco. Ni nos poníamos de acuerdo de que íbamos a hablar. De nada, de lo que saliese. El gordo ha tenido muchos éxitos. Pero uno de los éxitos fue esa pareja que hicimos. Pero el golpe más duro en la vida de Jorge lo sorprende una mañana, de mano de una noticia absurda. El negro Olmedo había fallecido trágicamente. Lo llamé por teléfono a la casa y me dijo, no, me parece una broma de mal gusto. Le digo, no, no, es verdad. Bueno, y vení para mi casa. Lo fui a buscar y estaba muy mal. Estaba muy emocionado, muy sentido. Y quiso ir a ver qué había pasado, dónde había pasado, cómo había pasado. Y lo vi como que se descompensaba. Por un momento me pareció que se iba a desmayar. El gordo no lloraba, pero el gordo lo vi que le parecía mentira. Al otro día estaba muy shockeado. No quiso hacer la función. Y en un momento me dijo, no, la tenemos que hacer porque si Olmedo se enterara de esto y estuviera acá no me permitiría que no haga la función y la voy a hacer en honor a él. Y fue muy emotivo, ¿no? Porque la hizo y después al final habló de Olmedo y salió todo el mundo moqueando. Era como un sostén para Jorge. Los profesionales eran el uno para el otro. Luego del fallecimiento de Negro Olmedo, los problemas de salud de Jorge Porcel comenzaron a agravarse. Sus piernas ya no soportaban el exceso de peso y además se sentía solo y sufría constantes depresiones. Me parece que después de la muerte de Olmedo es como que se dejó morir él también. Las primeras cosas con las que tuvo que reunir fueron con sus piernas, con sus rodillas. En los últimos años que trabajamos en el teatro y todo, ya el peso era una molestia. Y él no podía caminar ya porque sus rodillas no daban más, sus piernas estaban prácticamente vencidas. Las funciones a veces tenían que poner las inyecciones que le ponen a los futbolistas, infiltraciones, creo. Porque no podía seguir. Él se lo cuestionaba, él le preocupaba y si no adelgazaba era porque realmente le costaba trabajo y le costaba sustraerse a las tentaciones. Yo creo que Cormillón ya estaba resignado. Cada tanto le aparecía el gordo y hacía esas internaciones ambulatorias dos meses, tres meses. Hasta que creo que el mismo Cormillón le decía, anda gordo, tómatelas. Los dolores de su cuerpo le indicaban la necesidad de un cambio interior. Y contra todo pronóstico, Jorge Porcel comenzó a soñar con una vida muy distinta a la que había llevado. Una vida cerca de Dios. Más fama tenía, más solo me sentía. Él estaba en un momento de su vida donde a los ojos de cualquiera era el más exitoso y el más triunfador. Hace un año que había fallecido Alberto Olmedo, su amigo, y muchos pensaban que él iba a quebrarse con eso y que lo iba a afectar tremendamente. Y lo afectó, por supuesto. Pero también le dio una sensación de que la vida era más corta de lo que él se imaginaba y empezó a tomar conciencia de una gran insatisfacción en el fondo de su alma, de su corazón. Bueno, eso fue una de las cosas que me hicieron pensar, que había que aferrarse a la mano de Dios y no soltarse jamás. Le abrió los ojos para decir, yo no quiero terminar igual, yo quiero otra cosa. Eso creo que fue el clic. Yo hacía reír a todo el mundo y a mí no me hacía reír nadie. Era la ausencia de Dios en mi corazón. A comienzos de la década del 90, Jorge Porceli había comenzado a experimentar la necesidad de una transformación espiritual, pero su carrera continuaba ligada a un humor zafado y subido de tono, y pocos estaban dispuestos a aceptar su cambio. Me olía en lo más profundo de mi corazón, porque en parte tenía razón. Yo tenía que mantener una familia y si cambiaba drásticamente, corría peligro. Lo vivió primero con angustia, porque él quería cambiar y no lo dejaban. Pero con el tiempo él fue viendo que había un propósito de Dios en su vida. No hace falta ser muy inteligente para imaginarse de qué vida venía. De una vida que tiene mucho que ver con la fantasía y con valores que Jorge no quería seguir honrando, quería buscar cosas más profundas. En 1991, Porceli recibió una importante propuesta de la cadena Telemundo para realizar un programa diario en Miami. Fui a ver al jefe de la compañía y le dije al señor Steinberg, señor Steinberg, a Telemundo le hace falta un hombre de peso en esta compañía. Dice, ¿cómo un hombre de peso? Y digo, le decía, este. Y le enseñé la foto de Porceli, gordo. Y se mató de la risa. Aunque el programa giraba en torno a un estilo que Jorge estaba tratando de abandonar, la propuesta económica lo sedujo de inmediato y a la cama con Porceli se convirtió en uno de los shows más vistos por la comunidad hispana de los Estados Unidos. Él venía un poco triste y por eso se fue de Argentina, porque las cosas pues no le iban bien. Y él vino buscando, me lo dijo por teléfono el día que lo contraté, no se trata tanto dinero, sino las consideraciones y lo que usted se ve que me aprecia y me admira. Cuando vino de Argentina vino con todas las ganas del mundo de hacer su programa acá, era un reto increíble para él. Y aunque se hizo un contrato, diríamos casi millonario en aquella época para lo que era la empresa, nos fue muy bien. Y la verdad es que fue un programa de gran éxito. La audiencia subió como un 50% en un horario en donde siempre empieza a decrecer la audiencia aquí en América. Hace 15 años, Porceli se radicó en Miami y abrió un restaurante de pastas bautizado a la Pasta con Porceli. En 1993 lo convocan para actuar en una película norteamericana de primer nivel. Después de pasar por una semana de castings, es elegido entre otros 65 actores para acompañar a Al Pacino en la película Carlitos Way. Pero a una semana de la filmación, por un mal movimiento, sufre un desplazamiento de una vértebra que daña nervios y músculos, por lo que debe ser internado. No iba a poder caminar hasta dentro de un mes, pero los productores de la película deciden esperarlo hasta que se recupere, ya que lo querían a él en ese papel. Y yo le decía al director, mire que tengo problemas con una rodilla, que me camino bien, me importa, la hace sentado. Y me levantó, la hace sentado. Ya volvemos con más. Protagonistas únicos, Jorge Porcel, el homenaje. Protagonistas únicos, Jorge Porcel, el homenaje. En la última década, Jorge Porcel se alejó definitivamente de los medios y profundizó sus creencias religiosas, recorriendo incluso diferentes países de Latinoamérica para predicar y dar testimonio de su transformación espiritual. A medida que sus problemas de salud se agravaban, el interés de Porcel por el culto evangelista también crecía. El hombre que fue protagonista de un sinfín de escándalos y que había vivido rodeado de las gatitas, finalmente encontró, en la iglesia Alfa y Omega, la tranquilidad espiritual que tanto anhelaba. Y un día estaba predicando y veo, lo veo, estaba sentado a mi izquierda, dije, pero yo en mi mente predicando y pensando, pero eso no puede ser el gordo porcelo. Quizás comenzó a ver la vida desde otro punto de vista, quizás se dio cuenta que no somos eternos, fue algo muy beneficioso en un momento, quizás de un poco de depresión y de cambio en su vida. A raíz de su enfermedad, de sus problemas físicos, encontró en la religión ese bálsamo que necesita para seguir adelante. Cuando tú empiezas a hacer ciertos cambios, es porque quieres dejar atrás ciertas cosas. Lo que no encontró en el éxito y en la fama, lo encontró en Dios. Su salud también le juega con las peores cartas. El mal de Parkinson, el Alzheimer y sus gastadas piernas lo obligan a desplazarse en silla de ruedas y a sufrir dolorosos tratamientos médicos. Se fue cayendo de golpe, en los últimos años es como que se desbarrancó, ¿no? Y la última vez que lo vi, yo salía de una tienda y él estaba adentro con la esposa comprando, en silla de ruedas. No me le acerqué porque me vio como una pena y sentí como, Dios mío, cómo le va cambiando la vida a uno con los años y con la pérdida de la salud y todo. Me dio como una nostalgia grande y no me pude acercar a saludarlo. Porque lo vi acabado, yo no había tristezas. Se puede vivir una vida falsa, una vida llena de problemas. Los problemas existen siempre, pero se sobrepasan y se llevan de distintas maneras. Una enorme dosis inolvidable de ternura y de gracia y de risa. De repente ves que la vida no solamente es hacer bromas y hacer chistes. Tuve mucho éxito en mi vida artística, pero en mi vida particular no lo tenía. Y las cosas que ocupa Dios no las puede ocupar. Nada de renal. El capo cómico concedió su última entrevista a Susana Jiménez. ¿Hace cuánto que ya vivís en Miami, gordo? Catorce años. Catorce. ¿Y extrañas un poco Buenos Aires o no? No quiero extrañar. ¿No querés extrañar ni pensar? No, porque para... Un día se me ocurrió poner un tanto y empecé a llorar como un chico. Y claro. Y claro. Y desde ese día no más tan... Me dije, ¿qué estoy haciendo acá yo? Claro. ¿Y pensaste en volver alguna vez o no? No sé. Depende. 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 ¿Tienes tu vida...? Depende de lo que diga Dios. Que has encontrado como tu camino, ¿no, gordo? En la religión. No, no, precisamente en la religión. ¿En dónde? ¿Cómo fue tu encuentro así tan espiritual con Dios, con Jesús? Hubo una época en que lo tenía todo. ¿Verdad? De verdad. Tenía fama, dinero. Sí. Tenía todo. Y había algo que me faltaba. Sí. No era feliz teniéndolo todo. No era completamente feliz. Claro. Entonces, un día, te dije a mi mujer, Olga... Olga... Olgaita, querida. ¿Te acuerdas de algo que hayamos hecho en nuestra vida que te haya causado risa en las películas? ¿O de alguna anécdotas que tengamos? ¿O con Alberto? ¿Cómo te hacía hablar en inglés? En el teatro. Ah, en el teatro me hacías hablar en inglés. Yo, Mago... Ay, cómo me has hecho sufrir en el teatro. Me acuerdo, conocíamos la Cleopatra. ¿Te acuerdas? Sí, estaba de novia. Sí. Pero... Fui uno de los primeros que lo sabía. Sí. Yo decía, ¿hablame en inglés o cuento todo? ¡Ay, sí! Pero lo peor es que nos echaron el escenario. El escenario con el teatro lleno. Y yo le decía, tenía que hablar en inglés. Y dice, no, por favor, por favor. Siempre le tapaba la boca. Y él sabía cosas mías. Porque hablábamos en el camarín. Y me extorsionaba en el escenario. O sea, ¿hablaba o cuento todo? Y la gente, ¡que cuente, que cuente! Bueno, nos divertíamos, la verdad, que muchísimos meses... Hacíamos una escena del cowboy que se dejaba al pueblo. Y luego recibía la novia. ¡Ay, sí! No, pero yo la peor... La peor que me acuerdo... What happened between us? What happened between us? No me acuerdo que decía. ¿Vos te acordás de todo, gordo? Y me acuerdo cuando yo hacía de Cleopatra. Y yo me desmayaba porque me picaba la que no se puede nombrar. Y me caía muerta de las cosas que me hacían con Alberto. Vos me hacías así, me abrías las piernas, me hacías de todo. Estaban desmayadas. No, 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 no. Jorge Porcel falleció el martes 16 de mayo a las 19.20 en Miami. Tras una operación de vesícula biliar a la que fue sometido días atrás. Sus retos son velados en Estados Unidos y luego trasladados a la Argentina para su inhumación en el cementerio de La Chacarita. Jorge Porcel, sin duda alguna, es uno de los máximos capocómicos de la televisión y el cine argentino. Y va a ser recordado por todos los que hemos disfrutado de su humor como uno de los grandes artistas de nuestro país. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Yo se ha reído a todo el mundo y a mí no me hacía reír nadie. ¡Gracias!